Bueno mi gente, vamos a ver batallas canábicas Zippo vs Prodem Me dijeron que estuvo muy buena, vamos a ver qué tan buena Yo la neta, de batallas escritas Prodem y Zippo son de mis top De los que más me gusta ver en batallas escritas, la neta Porque la neta sí creo que, o sea, en otros temas será discutible Pero sí creo que al menos en batallas escritas México es la potencia principal Aunque por ejemplo Prodem pues es de Colombia me parece Pero pues la mayor parte de su carrera se ha forjado acá de este lado Pero la verdad la ha hecho muy bien y estos dos son de los que me parecen a mí De los mejores Así que vamos allá, vamos a verlo y procedo, procedo a meterles el... Y si fue guay loco, ya saben que el DF representa perros No eres de Colombia, 90 grados en la casa, hay ruido para Colombia o no A ver, 90 grados en la casa Vamos a ir a hacer un chingo de calor en su casa Yo soy Toñogro, estamos en Pisa Al Chile si no hay mini splint ni me invites mi pro de... No te creas Hay un cipher de los Borders Antes de que se llamaran Borders Donde la regata al Inge lo recomiendo, ¿neta? ¿Cuál? Corre, somos batallas canábicas Vengo con... Soy Tavo Pisa y corre, la casa de las barras en Mex De este lado tengo a... ¡Jualdi, batallas canábicas! De este lado... ¡Eh, qué tranza, Daniel Alejandro! Háblame de Poncho Un ruido para todos ustedes, chico madre Batallero a la derecha, preséntate ¡Háblame de Poncho! ¡Sipo va, loco! Ya saben que el DF represento perros De este lado vengo con... El tipo dejándose de mamar Yo presento a ese me vale madre, el bistro Desde Colombia, 90 grados en la casa ¿Hay ruido para Colombia o no? ¡Sí! ¡Yeah! Ya sabemos quién va a empezar Vamos con todo, con el eslogan de la casa Porque para nosotros la pacheca es cosa ¡Es cosa! ¡Es cosa! ¡Ey yo! Cuando el ogro me ofreció Héctor Hugo No puso mensaje Aquí les entró llamando Pero cuando les maté a Héctor en su propia casa Me vuelvo aquí, les entró llamando Y te van a llorar tus muchachos Aunque los sacaras de línea con excusas En cambio el ogro levantó tu escuela a punta de tiros Como adolescente cenusa Tú no hiciste nada por ellos Solo aparentar que les echaste ese el ojo Es por eso que el sipo no puede presumir ese logro Ojo, 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 bigotito, bigotito swag ¡Mire ese logro! ¡Mire ese logro! ¡Mire ese logro! ¡Oh, bigotito swag, perro! Está de moda, ¿eh? El rap, era el pro de... Sin embargo, ellos te ven como una leyenda del deporte Y entender el por qué me dio cólera Solo te cuelgas de sus barras para poder sacar pecho Rooney Coleman Lo tuyo son las videoreacciones Te lo explico a ver si la agarras Por mucho que transmitas en vivo Siempre vas a estar detrás de las barras Escribe como el culo Pero cobra dos mil dólares por round el señor Jara Y si el sipo en México es amado Imaginen cuando recuerden su muerte por pasarse de cara Por eso cuando les mate a este capo Me convierto en el líder de la nueva era Y si al contratar a Escobar de nuevo les sale caro Significa que ahora es capo dos veces Como Guzmán lo era ¡Fuck! Ese es el tipo de barras Al que tengo a tu gente acostumbrada Por eso si un día mi nivel demasiado bajara Sería mejor para ellos que la escritura dejara Que reacciones a mis batallas Y no entiendas mis barras Se me hace bastante incómodo Tienes una imagen equivocada de mi letra Como un mal egiptólogo Mi batalla con Héptos yo la gané Fue la que me puso aquí contigo y me llevará contra el king Y a pesar de la buena actuación de Tony Construí mi meta sobre su cuerpo como Gustavo Frings Y por más que te apoyen y te griten A mí me basta con mis barras No necesito más La muerte de Héctor Ok Y por más que te apoyen y te griten A mí me basta con mis barras No necesito más Ya lo vimos en Breaking Bad La muerte de Héctor es sencilla Y en un cuarto con gas Hasta comparo gustos musicales Y jode Coscu entre Nás Escobar Por eso me dijeron Si te pongo al hijo de Coscu Entre Nás Escobar Porque ahora se maleanteo Típico pajazo mental para que los ingresos mejoren Pero si te dicen que para hacerte a un hombre Hay que empezar por PR Créeles que te están hablando de PRODEM Me sorprende bastante que un rapper Este pensando esas cosas a tu edad Pero como pedirle que tenga pensamientos reales A un pendejo que sufre de ansiedad ¿Qué pasó, mi brother? Lo bueno de eso Es que te puso a hacer música Por si no te diste cuenta Tus temas son consecuencias de la gran depresión Se empezaron a ver después de los 30 Y tus rounds Son un reloj de pared Apenas vemos tres barras por ronda Y solo una de ellas podría resaltar la hora En cambio los míos son barra por barra Y me siguen subestimando estos cabrones Cuando ya les mostré que aparte de Escobar Soy el jefe de jefes Domino todos los patrones Así pasó con tu cachorro El que me retó contra Caspar a darse vitrina Cuando a ti ya te vimos pintar al fresco en el techo Capilla Sixtina Y fresco No me ande retando que usted está muy básico Y más cuando... No me ande retando que usted está muy básico Y más cuando usaron al Zipo para inflar tela como globo aerostático En fin Lo que les decía Ya sabemos que de Zipo No vamos a escuchar una overhead Más fácil me inventa una cagada Para que yo pierda el juicio Johnny Depp ¡Tiempo! Me inventé una cagada ¿Qué pedo con las Amber Stair Bars? A ver así pues Yo pienso que se hayan tardado tanto en subir esta batalla Es que la neta no sé por qué se hayan tardado tanto Pero pues Si a ellos mismos les molestó fue por algo, ¿no? Igual pues lo que se está tratando de hacer Es levantar la escena de las batallas escritas Y pues entre más pronto salga algo así Y no se pierda tanto el hype Pues mejor ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey! ¿Quién vea le dijo al Prodem que pa' mí es adversario? Hoy vine a quitarle la luz a tus días Pero hasta parece cambio de horario Dime cuál fue tu cruz Dime cuál fue tu plus Crucificar al Mesías te volvió extraordinario 420 backyard Yo ya maté por la cruz El mundo me vio convertido en templario Pero aquí Soy ese mal necesario Vine a matarte sin anestesia Lo aprendí de ese barrio Que se la vive en el agua Como caminando en Venecia Aquí el perico Aquí el perico Mancha de blanco Mancha de blanco las pesas Como jalar con magnesia Y el crucifijo Te explico ¡Pra! Templario Es pa' que veas la cruzada Cómo la va impulsando la iglesia A esta perra pornesia Le meto una putiza Se la dedico a mi equipo Que se quedó en el avión Y no le voy alza prisa Porque si hablamos de amigos El tiempo ha dejado francos Relojería Suiza Mbappé Neymar Messi Dile a Colombia Que México tiene el mejor cuadro de Francia Y no fue la Mona Lisa Te vine a meter la beniza Que tú menos te piensas Salí de ese barrio Donde fuman la Kingston Similitud con Jamaica Porque cualquiera se trenza Aquí papá como Karol Boitila Tú no eres Karol G Si esperan que el pro venza Mejor lo vuelvo Shakira Nada más pa' que vean Como a Colombia La vuelvo a dejar sin defensa Claro, barras Estos niños que piensan Que por ser caras nuevas Van a educar al viejo Hoy te cuelgo por mi bandera Cuando te la amarre al tobillo Vas a salir del consejo Yo no nací pa' chalán O sea que si azoto el martillo Es pa' que rompas su lejos Y cuando levante dos cuerpos Que nadie conoce Sabrán quién trabaja En la pinche Semefo Pregúntalo lejos Pero en Mex Quién hizo valer esta esencia En las batallas de rap Por eso Pau Si le tiro ese remo Cuando caigan tus hojas Solo veremos el tronco Como que estás practicando kayak Para mí eres un guagway No se te ve la pandilla Ni aunque hayas matado un azul Tampoco ser de Colombia Pues si te doy a probar Esa nieve Voy a jugar contigo Turista en Estambul En batallas a fullway Parece que se te olvidó Quién es el jefe del juego Inactivo Sigo siendo un volcán Le escupo la vallarde Te traje la escuela Como el discazo de Tego Y te ruego Te traje la escuela Como el discazo de Tego Y te ruego Que tú a mí No me hables de barrio Pues aquí Nadie te compre esa peli Sabemos que el Prodem Opera detrás del teclado Andrea Bocelli Yo Como Mario Balotelli Apenas entro en la cancha Y me ven jugar con el Inter Les traje este juego Lo que no entendías de la calle Iverson en los Sixers Y tú haciendo esquemas De tablas periódicas ¿Qué esperas? ¿Que todos te pisen? Pues si desmadro a este Payoneer Sabrán que su mierda Y la mía no se mezclan Como que no sirve la Mixer Balotelli jugó en el Inter Ah, sí No me acordaba Yo te consideraba un hermano perro Te llevé pa' mi barrio Y tomamos unas caguamas Yo te consideraba un hermano perro Te llevé pa' mi barrio Y tomamos unas caguamas Incluso te vendí unos Jordan Chicago Piratas ¿Recuerdas? Facts Facts Yo te consideraba un hermano Güey Te llevé pa' mi barrio Y tomamos unas caguamas Incluso te vendí unos Jordan Chicago Piratas Quería que supieras Lo que era pisar Un poco de fama Y todos dirán ¿Por qué eres culero? ¿O por qué verlo exhibes? ¿A qué viene la trama? Pues que al colombiano Lo puse a correr con los chinos Pibe Valderrama Yo traigo Pibe Valderrama Las que te faltan Hijo de tu puta parramadre Yo traigo barras reales Con mañas de un barrio Que formó la prisión Y si me ponen al friki Cuando me desanimes Te haré sentir el ki Mono como puta de Japón Siempre en Siempre en modo felón Llego y tiro el arpón Pues me vine a dar grasa Matando esta foca Decían que eras un tiburón Te convertí en alumno del poli Vas a morir por tu boca Porque hablaste de más Como en el video de confirmación Padrino malacopa Hoy por un ciego Te vuelvo bolero Pues cuando te estrelle Los cicos sabré Que fue la copa rota Idiota Barra por barra Vengo a pegarte un baile A mí nadie me gana Pues si Héctor Se pone agresivo Verán ese colon afuera Como que se separa La Fania No tiembre perro Ahora ve y dile a Colombia Que aquí han llegado más tops Y yo no vi que me ganen Que sus letras Las hago de sopa Porque hacen falta más huevos Para que ese caldo derramen Desde que estaba en el Desde que estaba en el micro Fui joya sobre ruedas Discovery Channel Hoy enfocado en la music En cada caja ves mi leyenda Como en cajetillas de camel Y me ponen al prode Y me ponen al prode No mames Me parece un desplante Yo me salí del chip de la calle Y ahora quiere atraparme Con ese pasado ¿Qué soy? ¿Carlito Brigante? Siempre un paso adelante Por eso hoy verás tu retiro Como saliendo del banco Y si ven que con el yeso le tiro El prodem ya no ve ni blanco Apenas me arranco Apenas me arranco Y el nivel que me traje Jamás lo habían visto Esto es por el 50-50 Y las mamadas Que dijo ese tal maupisco Hoy vine a Hoy vine a quitarle Hoy vine a quitarle A Colombia el perico Para que sepan Quien tiene los clavos de Cristo Y que sepan Que en 4 años sin batallar Sigo enseñando Cómo se calientan las alas Parezco gerente del Winstop Round 2 Un ruido Para esta batalla ¡Ruido! A Chile el Winstop Si rifa Algunas 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 barras me gustaron Más de Eptos Y otras barras me gustaron Más de Prodem Es que a veces siento Que Prodem pega muy seguido Y Cipo tarda un poco más Pero construye más El Cipo Pero también Ciertas líneas Del Prodem Siento que ya Buscaba El doble sentido Y algunas salían muy buenas Otras no tanto Y del Cipo También sentía que Algunas se van De que Muy buenas Y muy directas Y otras un poquito Más rebuscadas Que de repente Como que se perdía el rollo Pero vamos bien Dije de Eptos Perdón de Cipo Porque para nosotros La Pacheca Es cosa Es cosa Es cosa Es cosa Pero de mal ¿Hay ruido o no hay ruido? ¿O qué? Primero Blue Después Eptos Y ahora Cipo Parece una señal Del destino Se los juro Ya que la marca En sus nombres Termina siendo uno Le ganaste Al peor visor Que hemos visto Y es verdad Que tu pluma Salió intacta A todas luces Pues no hemos visto Quemadura Después del azufre El Cipo Es solo performance Pólvora pura Y a visor Le faltó explosión Por eso Para ganarle a Cipo Ni trato con azufre Ya encontré La solución Porque de pluma El Cipo NER Estás básico Deje rapear papi Tranquilo Porque de pluma Estás básico Los pochos Ni te respetan Solo Juanito Que es como tu hermano Por lo general Hemos visto Que no le importas Al gringo Comercio cubano Y que me vas a decir Que le ganaste A terror Digámosle que sí Para que se sienta mejor Ahora entiendo Porque cada que le toca A un buen escritor Su argumento Es recurrir Al terror Así pasó con Dríoc Pero como no fue Te tocó tirar Esas barras solo Tremenda joya Héctor Pidió un velorio Con altura Para terminar quemado Funerales en Troya Parecías en un torneo virtual Que por cierto Se me hace un formato Bastante flojo En lo personal No soy capaz De matar a ciegas El asesino Del dragón rojo No queremos jurados No queremos jurados En las batallas Ni torneos virtuales Pero este idiota Apoya a las dos Termina siendo responsable De las acciones De Tesla Elon Musk Pero que podemos esperar Si antes criticar Si antes criticabas Las barras Los small room Y aquí estás Al menos Tesla y Johnny Entendieron que por ahí No iba Y a su proyecto Le pusieron Punto final Zipo One Bajando a los bares Ya no le importa La paga Nos está mendigando Respeto Analizaron el flyer Aceptó estar conmigo En la estelar Incluso con capital Incompleto Barra Certo Que pedo Que no valen madre El Johnny Y el Tesla Ya sé que me equivoqué Ya sé que es el Zipo Yo quiero mucho a Zipo Perdón Es que si no me di cuenta Que lo dije Me va a guiar Me va a guiar Lo sé Y sí Cuéntales que marqué Una era Sin estar en el top Del hip hop colombiano Apenas mis números Aumentaron Después de Cristo Calendario gregoriano Mi lápiz De los más pesados Del continente En Colombia Como si no les importara Imagina la marca Que dejaría mi lápiz Si la gente Lo apoyara No, güey Es que me había hecho El garza, güey Imagina la marca Que dejaría mi lápiz Si la gente Lo apoyara Y este cree Que tiene huevos Porque se la pasa Gritando El grito Solo muestra La frustración De todo aquel Que está hablando Las batallas Que han ganado Las batallas Que has ganado Es porque se meten Una máquina De escribir Y ni hablar De su round En el beat Del SO Parecía necesitar Ayuda ¿No les parece? Parecía necesitar Ayuda ¿No les parece? Con tantos rounds Icónicos Imagino la cara Que puso Al escuchar El S.O.S Aprendiste a rapear tarde Escribir todavía no Pero este país Tiene fe Porque aunque tengas 37 México seguirá Esperando A los 43 Notas la diferencia Que inventes Cosas de mi mujer Mi carrera O mi vida personal Demuestra que mi línea Está por encima De la tuya Diferentes niveles Aunque parezca igual Yo soy todo Un caballero Podría decir Cosas que afecten Tu relación Pero esas mierdas No me gustan Prefiero soportar Las barras de Kim Mientras guardo silencio Como lo hizo Saúl Goodman Tiempo Al ruido No al ruido Andamos muy Breaking Bad Bien, bien, bien Bien, bien Este round de Prueba Me gustó más que primero Bien Vamos ascendiendo Vamos ascendiendo Al ruido ¿Quién esperaba esta batalla? El maje El problema es muy bueno Porque para nosotros La Pacheca es cosa Es cosa Es cosa Escocia Esta vez fueron los 43 La vez pasada el grave Tus líneas de demagogia Para que te aplaudan Neta que eres una mierda Pero ahí les va Este round es de facts Los ¿Y a qué te dice eso? Siento Te vas a comer Las de Kim Hey yo Cabrón No pues Pues es su Es su esposa ¿No? Hoy vengo a tirarles Otro cuerpo Pues si el Prodem Tiene los huevos Bien grandes Debe de sufrir gangrena Sé que en Colombia Te tachan de sapo Por eso cuando vean Al Cipo Prendiendo este crack No se preocupen Les voy a enseñar A quemar una antena Ironía Que con la de nueve Hago que en tu casa Te recen la novena Y cuando llame emergencias Reportaré un marinero Pues ya vas a estar muerto Cuando escuches las sirenas Dime nena ¿Qué te hace pensar Que con tres Estas batallas Tú a mí me vas a ganar? Eres de Colombia En el mundial Y en disciplina Tienen pedos Pues no saben acatar Después de esta Pantiza Te preguntarán Lo que a todos Mis rivales Perra ¿Ya te puedes sentar? Esa pregunta Hoy es tan mía Que me recuerda A tu ruca Por cómo la quiero Patentar Yo no sé Qué respetar Yo no sé Qué respetar Y si me ponen Este c*** Se los bajo Sin problemas Mi carta de presentación Leyenda en las batallas Hoy por hoy Un referente Del rap En esta escena Tú Solo eres hijo Del vikila Si no fuera Por tu padre Por si solo Causas pena Cómo va a quererte A ti medallos Y donde te presentas Te paras con Cartagena Pero ya que Pero ya que Estamos con tu padre Recuerdo que En aquel torneo Virtual Dijeron que Lo insulté Del modo Más barato Le dije Que el hijo Que tiene No era suyo Y que para Lorena Eso era un segundo Plato Acepto que No fui Buena estratega Vikila Cambia de compañía Ve y rompeles El contrato Pues cuando a mí Se me acabaron Esos megas Tenía el plan De tu mejor amigo Compartiéndome Esos datos Di que no Gato Si lo aceptas Prometo no ser Tan cruel Es que yo Como rapero Conocí a la carrera De Vikila Tú fuiste el profeta Que vino a predicarnos Todo el libro De Daniel Pobre perro Vivir tantos años Abajo de su sombra Te ha podrido Hasta la piel Pero le hiciste Honor a tu apellido Pues Escobar Ha traicionado A medio mundo Por ser cabeza De cartel A mí no me hables De nivel Este round Es de maltrato Y lo único Que ves de cierto Es que ahora Saben como bufo Pues estoy prendiendo Al sapo Vine a quitar A mí no me hables De nivel Este round Es de maltrato Y lo único Que ves de cierto Es que ahora Sabes como bufo Pues estoy prendiendo Al sapo Vine a quitarle Más kilos A Colombia De los que iba Y una vez Le quito al papo Para que sepas Que en la tierra Del nopal Para que sepas Que en la tierra Del nopal Escobar no va a pisar La tuna Sin el permiso Del chapo Por la verga Capo Por la verga Uy que onda el día Verga capo Hoy te vine a dar Más leche Que tu ruca Con las tetas De fuera Amamantando En una fila De liconza Hoy te vine a dar Más leche Que tu ruca Con las tetas De fuera Amamantando En una fila De liconza Es que esa madre Le han enterrado Más cabezas Que en lugar De pu** Y andan buscando La fosa Que para sacarse Esos chamacos Se han metido Más ganchos En la pepa Que el closet De una famosa Tanto que pensarás Que tu próximo hijo Es coreback Pues ya vimos Que el morro Resiste Cuando colapsa La bolsa No wey No wey No wey Ah que crueldad Wey Que crueldad Wey Yo traigo Barras Bien cul** Que pecan De personales Me vale ver Es el sello De la casa Si yo me divierto Maltratando A mis rivales A mi no me hables De la pluma Es la persona Que la mueve La que hace valer El jale Tanto que para hacer Esta batalla Tuve que cobrarte La mitad Y me pagaron Cinco veces Lo que vales Es que no sé Quien ve Te mintió Diciéndote Que eres fiera Tienes tres Batallas La primera Fue en un patio En la segunda Casi te pega El jack afuera Hasta la tercera Fue que pisaste Un escenario Y quien te llamó Para que estuvieras En esa cartelera No puedes faltarle Al respeto A la única persona Que hizo que todos Te lo dieran Por la ver Mi ramera Por la ver Este round No tiene dobles Que hagan volar Esas mentes Solo le vine A dar castigo Al falso profeta Que cree que Que cree que Compartir la palabra Le va a dar Falsos creyentes Para mi si eres Un toy Sheriff Para ser Se mamo Solo le vine A dar castigo Al falso profeta Que cree que Que cree que Compartir la palabra Le va a dar No mames Al falso profeta Que cree que Compartir la palabra Falsos creyentes Falsos creyentes Para mi si eres Un toy Sheriff Para ser exacto Del salvaje oeste Pues no te habías Quitado el Andy De la bota Cuando te jalía Mi liga Y dejaste saber Que te espantaba La serpiente Porque desde su batalla Contra Antonio Felipe ya camina Cojo Esa batalla La perdiste Una noche antes En el hotel ¿Recuerdas? Todos escupiendo fuego Y en tu cara Vimos frustración Y enojo Pusiste de pretexto Que habías escrito Para un cuarto chico Se fue a su cuarto El chico Y cuando puso El cerrojo Yo vi la caída Del cartel de Tláhuac Pues supe Que Felipe iba a caer Cuando cantara El de la mano Con ojos Y en esos mismos ojos Perro Hoy puedo ver Ese rencor Sobre esta tierra Que te abruma No había que ser Astrónomo Para verte En el cuarto creciente Saliendo de la comuna Yo que aposté Todo por ti Hoy vienes Y me retas En busca de tu fortuna Tu pasado Se ha vuelto Tu epidermis Perro Pues todos vemos Que en tu cara Aunque dan rastros De luna Pero esa mierda Pero esa mierda Es literal Olvida el doble sentido Yo sin aviso parental Llego y rapeo Lo que no está permitido Que tengas una mil Infoperada de 40 No te vuelve guapo Ni te vuelve buen marido Si lo piensas Este round Es como tu ruca Solo se burla de ti Y tú tienes que pagar Para ver el contenido Perro ¿O qué pensabas Mi Felipe Que está contigo Por bonito Y hermoso Ese bigote está sensual ¿Ese amor es más falso Que el silicón Que hay en sus Pero hay algo Más gracioso Basta con ver A la Kim Del 2007 De arriba Toda plana Y sin un culo Delicioso Yo te dije Que ese bombón Era chorizo Pendejo Te enamoraste De Cardoso Hoy te tengo sometido Y con esto El segundo round Está ganado Les dije Que iba a venir A romper Porque te ríes Como va a venir Porque tengo la maldad Era una promesa Como en la cabeza De un fumado Horrorista Visor Denter Tres cuerpos Ya sabes el resultado Ahora discúlpame mamá Desde pequeño Me gustó dejar El cuarto tirado ¡Pam! ¡Round 2! ¡Round 2! ¡Arruido! En este round Sí se la mamó Porque para nosotros La Pacheca es cosa ¡Seria! ¡Es cosa! ¡Seria! ¡Es cosa! ¡Seria! ¡Dale, proden! Ahora siguen las barras De nuevo ¿Sí o qué? Oído Dijiste que después De esta Te retiras Será un legado Corto Más de un año No sobrevive Y si digo corto Es porque entenderán Que su escritura Es como el orto En el momento En que se retire Porque hay personas Que aceptan Tus pendejadas No sé si es por lástima O algún tema De cultura Número 4 En romanos Algunos aceptan Tu mala escritura Algunos aceptan Tu mala escritura Yeah Algunos aceptan Tu mala escritura Y tú sabes que Ey yo ¡Round 2! Y esto contra el Cipo El Cipo lo va a disfrutar No, el Cipo lo va a disfrutar Como nunca Algunos aceptan Tu mala escritura Esto ya es a otro nivel Y tú sabes que De letra Estás básico Como en el Kinder Apenas comienzas A comprender La realidad Desapareces Jacobo Greenberg En cambio yo Me esfuerzo al doble En cambio yo Me esfuerzo al doble Solo referencias Universales Así fue como Destaqué Sé que no tendría Ninguna respuesta Si intentara Escribir a la colombiana Gerard Piqué Es más Algunos piensan Que si no hago Gambars Es porque Me ha costado Hoy les demostraré Que mi ingenio Es infinito Apuntando este Ocho Acostado ¡Pau! Ese disparo Debió doler Ya que aparte De ingenio Es otra cosa Lo que les muestro Y es que yo tengo A bala internacional Y tú solo tienes Esa bala Dentro Aquí tienes A tu patrocinador Y tu liga Eres solo un maniquí En el campo De entrenamiento Porque solo Se tienen en cuenta Los tiros Que te den En el centro Para mí Eres un hipócrita Para mí eres un hipócrita Creyéndote un top Cuando lo que tienes Es por cortesía Y si no captas Lo de hipócrita Todavía Los que te patrocinan Tienen muy claro Porque es hipocresía Mejor síguesela Chupando a los Rich Vagos Recordando tus Mejor síguesela Chupando a los Rich Vagos Recordando tus tiempos De chofer en la carretera Esperando que Mejor síguesela Chupando a los Rich Vagos Recordando tus tiempos De chofer en la carretera Esperando que te dejen Agarrar el micro Por tus mamadas Pasando como cualquier Pura pasajera Y en sus letras Habla de Elogación Adicción Alguien me dijo Que eso es mierda Pero su necesidad De figurar Le ganó Ahora resulta Que sí Pues un adicto De mentiras Como cualquier Mitoma No Quiere vivir De la música A los Siuk 9 Pero miente En sus letras Para conseguir alianzas Recuerda que Cuando Siuk 9 Se acercó a Tupac Empezó Generando Confianza Sipo dice Escribo Viendo a las aves Por eso solo Contenidos ¿Entendieron? El solito Se rebaja Nos acepta Que lo que cuenta Cuando escribe Es pura paja Es por eso Que de todas Las barras Que tienes Ninguna La recordamos Aquí cuidamos Nuestro jardín Y seguiremos Desechando Tus hojas Cada que podamos Tú Sigue presumiendo Bueno Muy buena barra Muy buena barra Tú Sigue presumiendo Lo de siempre Que cuánto Cobras Que cuánto Te pagan Yo sé que mi mente Es tan poderosa Que podría doblar Esa plata Porque tú Pura barra Pendeja Como la del paz Y al hueco Hablando de Iniesta Es que ni llevando 21 gramos Al after Serías el alma De la fiesta A eso bajó A los bares Solamente en busca De diversión Hoy entenderán Hoy entenderán Que esta muñeca Trae fuego Cuando vean Que se saca El chipo Del top Es que ni pa' malo Eres bueno Cuando cariaste Amuelas Estuviste más cerca De darle un abrazo Nos sentimos Nos sentimos Como Chili Parkel En línea 16 Porque nos quedamos Esperando Ese p*** Caso Vamos Esa va Que crack el problema Querías protagonismo Porque amaban a Levi Y vaya que hallaste El modo O sea que te aprovechaste Del anciano Porque estaba grave Así lo vimos Todos Y según Muy gangsta rap Pero te bajaste Del 420 Cuando supiste Que Eptos Estaba ahí Eso fue lo más gangsta Que supe de ti Porque se veía fácil Antes de la E Easy Y Así se Yo Así se la pasa el chipo Alto nivel Evitando Se saca un tema Con dota Y le tira indirectas A Eptos Al Tony Vele Evitando Héctor Y antes de que te Calle Luna Todo tiene su final Y escogerme Fue un acto suicida Pero nada más coherente Que terminar su carrera Muriendo Decida Tiempo Bien El round El round que creo que más me gustó Es el segundo A pesar de que se le olvida Y así Por un momento Si creo que Ciertas ejecuciones De A los que nos tiene acostumbrados Es un poquito Viene el último round El señor Se mató un poquito más Un poquito más de desarrollo Un ruido para esta batalla Gente Un ruido para esta batalla Aunque creo que tuvo muy buenas barras aquí Podamos Es una Pasadena de reat Porque para nosotros La pacheca es cosa Es cosa Es cosa Me gusta más Las barras Creo que de Prodemo O sea Los dobles sentidos Pero el cipo se está Añora la yugula Arma chingo Machingo Porque la gente lo pide papi Mira Aquí han pasado Varios como tú Que con tres batallas buenas Creen que me tienen Temblando He matado con rencor Leones Y terminé escuchando Esas plegarias Y favores Marlon Brando Aquí la pluma Es deforestación mundial Perros Cuando vean Que está hablando Sabrán que fue Por el hacha Y el machete Pa' que recuerdes A Héctor Cuando su salsa Te acabe picando Pero si creen Que vengo blando Entonces saco La vereta Y pau Verán esa marca Que italiana En el toy Como que trae La moschino Ahora miren la entrega Clean Is good Los puse a pensar En ese gran Torino Aquí desde Morro Yo también traigo barras Perro Que no suena igual Que todos Que no lo quiera hacer Igual que todos Yo soy el sipo Yo soy el sipo Yo tengo mi propia Personalidad Perro Ey yo Los puse a pensar En ese gran Torino Aquí desde Morro Ya vendí María Y con perros Ni bala Pa' forjar mi destino A ti te vimos En tiempos de guerra Y cuando sacaste Tus armas No supiste manejar Ese escuadra Eres el Tata Martino Dicen que el pro Demand ha crecido Con aires de grandeza Pues por tener Buenos Aires Verá como trueno la boca No es un mal gesto En la mesa Que te reaccione Un streamer Está bien Que lo publiques Por todos lados Es cuando causas tristeza Pues siempre serás Un juguete Señor cara de papa Ahora los niños Verán tu cara Por piezas Pero los que No, no, no Piste pelón Chequearlo Alta un dinero Mijo Ahora los niños Verán tu cara Por piezas Pero los que Realmente conocen El juego Vinieron a ver Como en el piso Te estrello Te lo digo En tu jerga Parece que vendo cigarros Pues cuando compren Su caja Va a ser por mi camello Ahora dale gracias Al piezas Que el pro Dem llega a Amazonas ¿Recordaron ese atropello? Pues cuando vean Que el fuego Toca el pulmón Sabré que lo habré Preforado Cuando te llegue La sangre hasta el cuello Yo sé que te mueres Por fama perro Por eso hoy te arranco Esa piel Para que no seas Tan mezquino Y pensarán Que el pro Dem ludópata Pues se aferra Este juego Sabiendo como lo arruino Crecí escuchando Salsa canera Yo vengo De un barrio latino Por eso si ven a Héctor Que con su cara Estrella esa puerta Así dirán Que la fama Por fin le dio Un camerino Tú que sabes De forjarte Un camino Si eres otro Chamaco Que todo se lo dio El internet Yo te llevé A un escenario Y no causaste Sin pacto Por eso jamás Saldrás de este cuarto Eres el caso Polet Para que en ti Miran una figura Yo diré De esa cuerda Como apretar el corset Pero si vienes Y retas Verás hasta la punta En los pies No son clases De ballet ¿Qué pensaba Esta shit? ¿Qué pensaba Esta shit? Que por ser extranjero Ibo pa' carme el tintero Ahora están viendo El cuadro Tú aquí no tienes Mi peso Ni aunque te pintara Botero Por la ver Ramero No sabes la pena Que causas Cuando te dicen Deadpool sin máscara Y todos se burlan de ti Como si fueras payaso Hoy voy a acabar Con tu pena Para ser FMS Perú Pues cuando le quite La máscara Verán como alto Y lo caso Hachazo A tu Verán como alto Y lo caso Hachazo a tu cabeza Rodarás por Chichen Arrastraeré tu cuerpo En Palenque Y serás cuestión de trámite Cuando te ofrenden la luna Y salgas en la del sol El colombiano No volveré a estafar Con pirámides Esta madre es una Estafas piramidal Es shit Bro A colombiano El colombiano El colombiano No volveré a estafar Con pirámides Esta madre es unánime Ahora todos ven en tu casa Como tu madre llora Pues cuando acabe tu ciclo Y te deje tendido Le habré enseñado a Colombia Que México sí es lavadora Pero tu madre se mira cansada Por eso Mejor le tiendo la cama Pa' que de mí sienta empatía Y cuando vas en el Facebook Esos Estados Unidos Querrás ir a verla Después de esta guerra Fría Cero melancolía Eso te pasa por andar de sapo Y por venir de faltón Y si vienes con ratas Armadas con un teclado Recuerda que aquí están Los ninis Que matan con el ratón ¿Quién le dijo al cabrón? ¿Quién le dijo al cabrón? Que una moneda de logro Te pone en el podio Pa' Cazo al estómago Hago que devuelvas la plata Convertiste al Toño En mago de Oz ¿O por qué le dio el corazón Al que con dedos de lata? Yo me cago de... Yo me... O por qué le dio el corazón Al que con dedos de lata? Yo me cago de risa Cuando te sientes rapero Copiándole al Casey De forma barata Te llamaré medio metro Pues el chavo buscaba la fama Y solo se hace chaquetas Con ese sonido pirata Por qué mamá Por qué Ah, medio metro El paso de la... El paso de la cabecita ¿A lo qué? Puro cabeceo Puro cabeceo El paso de la chaquetita Ah, medio metro Te lo dije rata Te lo dije rata Mi pluma maltrata Ahora todos saben que tú Ya no vales nada Desde línea dejaste el tabaco Pues fumabas Malboro Y el Tony Montana De la Kim ya ni hablamos De la Kim ya ni hablamos Desde esa batalla Esa perra vive frustrada Tanto que por la pena Rompió todas tus fotos Y tú al levantarlas Viste de nuevo Esa cara cortada Barra por barra Barra por barra Perro Parece que apilo lingotes El Tonyo sabía Que era tu última cena Por eso en el flyer Te vemos atrás A mi izquierda Judas Iscariote Escariote Te lo dije rata Aquí no somos iguales Así que no te equivoques Mientras tú le copias Los flows al hippie del Casey Yo me metí hasta el estudio A grabar con el tote Y entonces perrote Y entonces perrote Dime cuál fue el motivo Que te puso hasta acá No tienes números Ni visitas Eres otro televisor antiguo Tus videos en esa pantalla No llegan ni a 4K Hoy estás con papá Hoy estás con papá Y vine a abrirle los ojos De que eres un vendehumo Porque si hablamos de logros A varios les he callado la boca Street fighter shit Pues nadie apostaba En el gordo consumo Y ahora que te Barra Hey Y ahora que ando fino en la pluma En lo demás No vas a plantarme cara No vas a hablar de grandeza Cuando la humildad Es lo último que te ampara El leptos te llevó para speed Yo te jalé para línea Y aceptar batallarnos Es como nos pagas Nos volviste host de freestyler Tú aquí todos vieron Cómo te dimos la entrada Y puta De nada Al ver sus acciones No puedo tener corazón Como un drogadicto Se refugió en tener aspiraciones Cuando solo busca atención Aquí nadie niega tu don Pero la puta ambición Te llevó Aquí nadie niega tu don Pero la puta ambición Te volvió igual que todos Y a mí me dio la lección Que con los Judas No se pelea Perro Ellos se cuelgan Solo Round 3 Ah, bien No, yo creo que la batalla Es así, pues Gran batalla ¡Ojo! ¿Es ese Gómez? ¿Doble? ¿Dobleteando? No, güey No, güey No, güey No, güey Ah, me salió igualito, güey No, güey No, güey Es ahí El no, güey Vividi, güey No, güey Dos Rogelias, Majin Bu No, güey Amazing Amazing Es ese Gómez Mira Te beso el Anastasio Eres increíble Eres increíble Eres amazing Eres otro pinche pedo Te quiero mucho Y te quiero ver triunfar Nunca me dejes Nunca me abandones Y aquí tendrás A tu pendejo, güey Claro que sí, güey Claro que sí Maldita seas ese Gómez Te amo Te adoro Ay, güey Oye, pues estuvo buena la batalla, eh Estuvo buena Eh Sí me parece que El juego mental Y El juego directo de Zipo Se impuso Ante las barras Que quería hacer Prodem Que igual me parece Que no es la mejor versión De Prodem Que hemos visto Aunque lo hizo muy bien Y tuvo varias barras Que la verdad Me gustaron un chingo Eh Creo que en cuestión de barras Así de los dobles sentidos Y ese pedo Me gustaron más las de Prodem Pero sí creo que en general En la batalla El tipo fue más directo Fue más al hueso Y también tuvo lo suyo, eh O sea, tampoco fue como que No, no hizo acá Cosas ingeniosas No, también las hizo Este Y me gustó Me gustó Me gustó I like it Estos señores Son plumas pesadas No son señores Con los que se van a andar Jugando en este tipo de cosas Porque son Los chidos de este pedo Son de lo top Que hay con las plumas Así que Muchas felicidades A ambos que se rifaron Yo doy mi opinión Pero pues yo soy un imbécil Ya saben O sea, yo La neta Mis respetos Para todos los que hacen Batallas escritas Porque Es algo para lo que se requiere Primero memoria Antes que nada Luego Mucho tiempo y dedicación Para escribir lo que escriben Güey Que neta Su proceso mental Es otro pinche nivel Pues nada La verdad Increíble Este Increíble Lo que están haciendo Muchas felicidades A Batallas Canábicas Y pues nada Síganlos Sigan apoyando A las batallas escritas Que la neta Es una escena Que debe de ir creciendo Cada vez más Y ojalá que pronto Ojalá que pronto Sea un boom Bien cabrón